Bienvenidos a otro video de Tu Ortodoxia. Esta vez estamos en la Catedral de San Pedro y San Pablo en Huizquiluca, en el Estado de México. Nos encontramos con el párroco Andrés Marcos, padre de esta catedral, que nos va a resolver algunas preguntas que muchas veces surgen en tiempos como el que estamos viviendo ahora, en tiempos de sufrimiento, adversidad, en los que parece que solo hay mal en el mundo. Padre, por favor dígame, ¿cuál es el origen del mal? ¿Es Dios el origen del mal? Sí, pues la primera cosa antes de responder esta pregunta de quién es o qué es el origen del mal, debemos definir primero qué es lo que se considera malo, qué es lo que podemos llamarlo maldad, adversidad, pena, etc. Tenemos en el mundo dos tipos de maldad, dos tipos de advertencias o penas. Tenemos lo natural, lo que llamamos los males naturales, como un terremoto, huracán, etc., de cosas que vienen de la naturaleza. Y eso depende, no podemos decir que son plenamente cosas malas. Obviamente, lamentamos la muerte de personas en estos actos, pero de otro lado, ayudan al planeta. Como el huracán, por ejemplo, lleva lluvia a lugares donde no hay. Entonces, la persona que estaba esperando la lluvia, para él, el huracán es algo bueno. Obviamente, no lo es para una persona que perdió su casa o perdió hasta un ser querido. Igualmente, pues los terremotos y todas las cosas que hay en este universo de males naturales, o así le llamamos, no son mal en sí mismos, depende de cómo lo estamos viendo. Y también existe el mal humano, lo que viene de nuestras pasiones y de nuestro pecado. Eso es el costo de una libertad verdadera. Obviamente, Dios nos la dio gratis, la libertad. Y nos la dio completa, sin límites. Pero eso cuesta mucho, porque es muy caro para nosotros, nos cuesta mucho, porque esta libertad nos hace elegir a veces cosas malas. Entonces, si yo quiero disfrutar mi libertad y estoy feliz por ser libre, tengo que entender que también las malas personas, los que me hacen daño, también ellos son libres para hacer su maldad. Hay que respetar eso. La libertad que Dios nos dio es sin límite. Y Dios no puede intervenir y parar esta libertad de las malas personas, que es una cosa que nosotros lo deseamos. Entonces, de un lado, nosotros sabemos de la Biblia que el mal no es de Dios. Dios, cuando hizo la creación, todo, como dice el libro Génesis, lo hizo bien. Eso de un lado. Del otro lado, debemos saber que esas maldades, sean naturales o maldades humanas, no vienen por casualidad. No es algo absurdo, sino tiene un sentido. Pues, ¿cómo voy a entender su sentido? A través de la providencia divina, o que le llamamos la economía, economía de Dios o el plan de la salvación del mundo. Que Dios nos cuida y nos ama. Y si pasan esas cosas, pasan por su permiso. Dentro de lo que llamamos la providencia divina. Que eso no es voluntad de Dios. Dios, como dice la Biblia, quiere que toda la gente se salve, hacia el conocimiento de la verdad, se adelanten. Pero, obviamente, hay gente, por su propia libertad, lo rechaza. No quiere a Dios, mueren en el pecado y, desgraciadamente, no llegan a la salvación. No es la voluntad de Dios, pero Dios permitió ser libres y respeta esta libertad. Entonces, Padre, el sufrimiento no es un castigo. Este mal natural no es un castigo. No, nunca la iglesia entendió que el sufrimiento es un castigo de Dios. Este permiso de Dios es para educarnos. Y la palabra educar no es castigar. Si uno regresa al diccionario, ve que la primera palabra que ponen, educación o educar a una persona, es desarrollar los dones que tiene su mente al niño. Cuando lo educamos, lo llevamos en un desarrollo para ser mejor persona. Entonces, así se entiende el permiso de Dios, que pasan cosas. Y, no sé, te voy a molestar en leer una parte de una oración que leemos en miedo de pandemia. Una frase, así expresa un poquito esta idea. Claro, Padre. Dice, dirigiéndonos al Señor, tú que de vez en cuando traes al género humano lo que le conviene de golpes y castigos, con lo que desenfrenas la rebeldía de nuestra naturaleza que se inclina hacia el pecado, y la contienes con tu divino temor para que no se revele ante la imagen divina y no mansilla la dignidad del alma. Entonces, esta es una educación que Dios a veces manda. Por ejemplo, esta pandemia que estamos sufriendo en este año, pues puede ser que Dios permitió para que la gente sepa que no somos eternos. Y no depender mucho de lo material que hay en el mundo, de placeres que encontramos afuera, viajes y otras cosas y fiestas. Todo eso se paró en un momento en el mundo. Y ya el ser humano no quiere vivir triste, entonces tiene que buscar su felicidad y alegría. Entonces, no la busca por cosas externas, sino lo busca en su interior, en su corazón. Eso es lo que Dios permitió, por ejemplo. Para unas personas esta pandemia fue un tiempo para que tengan más trabajo, y otros perdieron su trabajo. Entonces, a veces nuestro criterio humano, en frente de esas maldades, sean naturales o humanas, nuestro criterio no es correcto, no es sano. Es un criterio que se oscureció por el pecado. Y a veces nosotros queremos que Dios actúe según nuestro gusto. Y entonces, según mi gusto, si estuviera yo en Gólgota, en el tiempo de la crucifixión, según mi gusto, pues Cristo debería bajar de la cruz, y toda la gente iba a creer en Él. Eso es el gusto humano. Pero Dios nos mostró que Él trabaja de una manera totalmente diferente, y tiene otro criterio, porque Él sabe todo. Yo tengo limitada, mi conocimiento lo tengo limitado, y muy material, tiene base todo lo que hay en el mundo, placeres y todo lo que es corporal y mundano, mientras Dios tiene otro nivel. Entonces, la muerte de una persona, nosotros no la podemos entender con nuestro criterio humano, que yo quería que esta persona que esté, o tengo que resolverla con ideas humanas, sino hay que buscar lo que Dios nos enseñó, lo que es con la luz de la resurrección de Cristo, que esta persona deja de estar conmigo acá, pero se va con Dios, y Dios lo ama y lo quiere mucho. Entonces, si uno quiere juzgar bien lo que hay de males en este mundo, hay que tomarlo siempre con la idea de que Dios nos ama mucho. Entonces, no es un castigo y tampoco es una tentación el mal. No, nunca sabemos de la Biblia que Dios no es causa de la tentación, lo que dice el apóstol Santiago. Claro, sí, Santiago nos dice en su carta, que bueno, cualquiera que sea tentado, no piense que Dios es quien lo tienta, porque Dios nunca puede ser tentado por el mal, y Él tampoco puede tentar a nadie. ¿Es esto correcto? Sí, correcto. Dios no pone tentaciones porque Él sabe todo. Y a veces este sufrimiento que uno vive, por ejemplo, que uno está sufriendo pobreza, violencia, etc. A veces este sufrimiento, y lo hemos visto dentro de la historia, que fue motivo para muchos artistas, poetas, escritores, escribir obras importantes porque tuvieron un sufrimiento en su vida, por ejemplo. Entonces, el sufrimiento, a veces nos conviene tenerlo, como hemos leído, que es para saber que somos mortales, que no somos dioses. Y de otro lado, para que nazca en nosotros lo que no lo habíamos descubrido en momentos de felicidad. Entonces, con el sufrimiento se manifiesta muchas veces la creatividad de una persona, su fe, su fuerza, sus dones. Y por eso dice el filósofo Kierkegaard, dice, con la ayuda de una espina en mi pie, salto más alto que cualquiera con pies sanos. Así él dice, y sí es verdad, muchas veces el dolor es un motivo para hacer milagros. Muchas gracias, Padre. El tiempo se nos ha agotado, pero les prometo que va a haber una segunda parte de este tema. Y quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.